Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Fuer boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! El día de hoy volvemos con Counter Strike y además, como todos los meses, hacemos siempre que vamos a regalar un arma algún suscriptor que haya depositado en SkinClub el día de hoy toca la despedida a la K47 Wild Lotus además, estáis en todo vuestro derecho los más astutos, los que más miráis os habéis dado cuenta que ha habido dos vídeos ya del mes de septiembre donde no ha habido el ganador de la K48 Lotus el día de hoy salís de dudas así que estad atentos al vídeo de esta noche de SkinClub donde daré públicamente, que ya lo dije que los íbamos a hacer a partir del mes de agosto públicamente el de julio también lo visteis así que estad atentos porque uno de vosotros que haya depositado durante todo el mes de agosto os vais a llevar esta a K48 Lotus ¡Importante! revisar las notificaciones de intercambio revisar las peticiones de amistad que ahí estará Tito Pouk para mandaros esta maldita bestia por otro lado, los que seáis nuevos no pasa nada en la descripción de este vídeo tenéis el enlace directo a SkinClub va a ir referidos por mí lo que quiere decir que además de que os dan un 15% de bonos que son un cojón en vuestro depósito, o sea, si depositáis dinero os dan el 15% entráis en el sorteo en este mes de septiembre no de una, ni de dos, sino de tres de Serigel Blaze con un precio de unos 350-380 euros porque va variando, puede llegar a costar 400 pero ahí está ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy para despedirnos de esta bonita Aka Wild Lotus? tenemos dos opciones pero lo mejor de todo es que nosotros no vamos a elegir qué opción tomar sino que lo va a elegir una ruleta 3, 2, 1 DM por cada vez que me maten dos cajas y si me ganan la partida 10 cajas más nunca lo he hecho así pero esto va a ser muy perturbador porque como nos maten 25 veces y encima no ganemos 25 por 2 50 más no haber ganado 10 cajas más se nos puede ir de madres entonces va a ser muy tryharder porque amigos el día de hoy no vamos a jugar a lo loco tenemos que jugar lo justo para ganar la partida y que nos maten poco tiene que ser una partida completa recordarlo partida completa si entramos en una partida y quedan 6 minutos aprovecharemos para calentar y la siguiente partida será la decisiva así que chicos último vídeo en el que poseemos nuestra bueno nuestra la que era nuestra Wild Lotus primera partida que voy a jugar con ella y vais a ver como en partida se ve espectacular y lo mejor de todo es que este arma os la lleváis uno de vosotros empiezo la partida y voy a mirar como se ve la Wild Lotus es de locos chavales por cada vez que nos maten dos cajas las abriremos al final si no ganamos la partida 10 cajas más así que yo creo que toca concentración y más sin haber calentado esto puede ser muy trágico tengo que jugar muy tryharder vamos a intentar pillar una zona intentar hacer la máxima racha posible intentar matar la mayor cantidad de tíos sin que nos maten intentar tenemos a uno aquí ay mi niño no menos mal que falló vale buen prefire viene otro que mocha a curarse y no me lo quita me lo llevo también vale bueno vamos que bien jugado y nos curamos a tope sacamos el AK vamos buen tap que vamos buena que vamos racha de 10 hay que morir lo que menos podamos me ha visto vamos 40 de vida tenemos que matar a otro para curarnos sé que estaba ahí cúrate cúrate porque no te curaste tengo que jugar así de perro 13-1 ni tan mal vamos vale buena buena aquí está bueno veo que no fallas hoy estás muy fuerte a mí me encanta que estés así guan de recoiles me la pega tío 54-2 fuck esas son las que joden las que no pillas ni racha tío que haces que haces bro te puedo ayudar de alguna manera bueno este nos va a cubrir toda esa zona no mucho pero la cubre me curo no me da tiempo ay la bala el tap de la vida déjame en larga por favor vamos vamos los primeros sobraos no falles todo no me voy a curar 6 balas que spawne uno aquí perdió la mano vamos nos curamos un poquito estoy rayadísimo claro bro bueno no hombre no saltando esos son dos cajas tenemos ventaja 24-4 vale tiene que haber otro que doble mocha son increíbles son increíblemente buenos eh a tu no lo ves para que claro buena 64 buena buena me curo tengo 14 balas suficiente para matar a ese muy buena no al final Byfer me la hizo tío todo dios que malo soy adiós a kawaii lotus siempre te querré brother ah y me lo quita vale nos viene uno por aquí me gustaría cobrirme porque me van a venir por todos los lados curita sana me la juego muy mal jugado no otra vez en la cabeza me cago en leches me pega el que está ahí vale vamos 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 pillamos larga uno aquí ¿por qué no miro tío? porque va por hecho que nadie a nadie no bucle 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 de cajas claro si a mi me encanta abrir cajas 11 ya son 22 ojo me ganen ojo me adelanten que me vuelvo to loco te están pegando hay otro en corta no hombre no hombre no hombre aquí abajo muchos hay otro hay otro y otro aquí abajo 9 balas nos curamos podemos vale avp es en medio esto me da miedo porque el tema de la avp me cruzo ya por medio si punto de b no me lo creo chaval venga ya 59 en 2 de que ni con el pick ni con el pick me la pengas mamorazo bueno vamos los primeros sobraos total de 53 16 podríamos haber muerto mucho más tú tú eso eso claro que sí a ver quién es el peor de los dos claro claro el peor de los dos claramente el que ha palmado yo el pringo no entiendo a veces el recoil el zoom que le pasa al recoil cojones ya me cago en todo tío pero porque no le doy la mocha gracias no lo entiendo no lo entiendo paso de piquear de lejos ir a tap es que no no tiene lógica tiene que haber otro aquí rayado no lo siguiente voy muy loco voy loquísimo ya para las pocas kills que me quedan ahhh larga ovp a mi medio oscuro bajo uno lo oigo ahhh bueno no ha estado del todo mal nos llevamos la primera victoria primera posición lo que quiere decir que las 10 toma lo que te ha dicho chaval bueno pues tenemos que abrir un total de 46 cajas toma 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 como lo está poniendo 46 cajas 24 y 22 46 que no pare la puta fiesta vamos a darle por más reciente tenemos 20 y no sé cuántas cajas de hecho 24 cajas de la operación CS20 que nunca me ha caído un cuchillo y tenemos 24 cajas de la operación guantes que sí que hemos sacado bastantes a ver si el día de hoy ya la mala suerte dando por hecho que mi inventario va a perder mil pavos de precio a ver si recuperamos por otro lado y nos da un cuchillo de CS20 estaría guapo os lo digo tal cual me encantaría nunca en mi vida he visto el amarillo en esta caja hoy puede ser el gran día uh el ABP Willfire también nos renta no está mal ir viendo pasar cosas se te van quedando al lado eso me motiva uy el ABP Willfire sería la hostia cuesta dinero aunque penséis que no todavía sigue costando bastante pasta en recién fabricado con esta otra que está cerca de los 300 euros o sea que nos cayera eso sería literalmente recuperar todo lo veni y encima ganar pasta mira la avispa como pasa la rojilla M4 ahhh bueno no está mal rompemos la racha de azules nos vamos ya con la primera morada y cuidado que esto puede dar tendencia positiva amigos se viene para arriba ay la Zyrex al lado SPS la perdemos por poco pero la palmamos por favor unos guantes en todos los vídeos de despedida de armas me han salido de puta madre que no sea el último a ti para tus primos vamos a ver una de CS20 porque no así de la nada vamos por favor wow todo lo que pasa wow todo lo que pasa ni una rosa ahhh inferno me encanta mucho esta pipa me encanta mucho la pipa de inferno no entiendo como la fama conmemoración se ha devaluado tanto de precio costaba 100 pavos cuando salió pero opinión personal es la fama más bonita del juego ojo vale la hidra no está mal primera rosa ya sabemos que la rotura de tendencia está ya todo azul nos da igual lo dejamos atrás algo molón hostia esta atrás por favor uff se ve de puta madre pero creo que esta no iba por el brillo lo que quiere decir que esto puede ser un 0-22 fácil 0-21-1 casi lo clavo bueno la primera roja nos llevamos una fama algo desgastado no está mal pero podría haber sido la web de Will Fire yo siempre os lo digo siempre que caen unos guantes la posibilidad de que te toque un matriusco un petardaco del inframundo es mucho más alta que cuando te cae un cuchillo y puedas ser algo gordo uy 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 cuando pasa una rosa lenta a mi me da un iptus porque la cantidad de veces que te suelta un amarillo cuando una rosa va previa al amarillo que es que cada vez que veo una rosita lenta bien la de perrete me gusta wow Star Trek recién fabricado no sé el dinero que cuesta 20 pavos muy bien muy muy bien de verdad muy bien no es una colección hipercana porque con ella puedes conseguir la fama es conmemoración recién fabricado con Star Trek en contrato o la web de Will Fire la fama es Star Trek uy ojo ojo lo que hemos sacado aquí de la nada uy la inferno bien Star Trek todo lo que no sea azul es prácticamente una victoria chavales atentos mis ojos me mareo me mareo me vuelvo loco bueno a ver hemos sacado tres rosas una con Star Trek una roja algo desgastado falta culminar wow se está poniendo un poco perra volvemos a la tendencia negativa he hecho mucho de menos extraño un amarillo extraño un puto amarillo estar acostumbrado a los amarillos hace que cuando haces un opening no te cae nada susto galil arena negra el último día que dije esa de es que estoy muy acostumbrado a los amarillos justo me cayó amarillo última oportunidad de conseguir guantes el día de hoy no va a haber más opening nos iremos esta noche a skinclap será de locos bien veretas otras veretas TS1.6 me estoy indignando ahora mismo estampada de opening estampada de opening hola chavales hasta aquí el vídeo recordad que esta noche en el vídeo de skinclap nos vemos para saber quién ha sido el ganador de la guay lotus todos los depositantes muchísima suerte para conseguirla y los nuevos recordad que a final de mes de septiembre una de esta o esta o esta que son de serie girl blaze será vuestra nos vemos chau